Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy un amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy chicos nos toca hablar sobre Xiangling, la Wii del personaje, me la han pedido en el canal y pues bueno, aquí se las traemos, me hago un poquito más grande porque pues obviamente querían verme en la guía y pues bueno, espero la disfruten chicos, esta es la pequeña intro, yo soy Vir y pues bueno, vamos a darle y que les haya gustado y les guste pues esta pequeña guía, echen muchas ganas y cualquier duda, comentario, sugerencia si saben como siempre, me lo pueden preguntar en los directos, en los comentarios o alguna sugerencia de alguna próxima build nos vemos, espero disfruten la guía, vamos por allá después de haber dado la introducción chicos, vamos a hablar un poquito sobre Xiangling vamos a hablar sobre el rol del personaje el rol del personaje puede interpretarse de dos maneras, dependiendo como utilicemos a Xiangling el personaje como tal es un DPS, en que sentido, puesto que al usar su habilidad y su ultime pues bueno, va a terminar haciendo mucho daño, creo que a esta altura todos conocemos a Xiangling sabemos que va a meter mucho daño de tipo Pyro, además es uno de los primeros personajes que nos regalan por no decir que es el más fuerte de Pyro que hay hasta el día de hoy de cuatro estrellas, por así decirlo si bien están otros personajes en la misma categoría de ella pues bueno, debido a su capacidad de hacer un Pyro Tornado pues bueno, le permite tener esa cualidad de hacer más daño además lo único malo de ella quizás es que el osito si bien puede pegar y bajar resistencia Pyro con ciertas constelaciones, el problema está en que si yo me voy aquí y los enemigos están acá el osito pues se queda ahí otra de las habilidades que deja, bueno, es en este caso este chilito que pues básicamente lo que hace es aumentar el daño de Xiangling o de la persona que consuma pues básicamente ese chilito fuera de eso el personaje está bastante bien, hace mucho daño y actualmente es uno de los mejores personajes usado en una de las mejores constelaciones del juego como puede ser el Bationale, el Nacional, etc. inclusive puede ir con algunos personajes de crío como les voy a mostrar más adelante u otro tipo de combinaciones, no hay ningún problema el personaje es multifuncional, realmente el único problema que tiene el personaje es que precisamente no tiene como tal una habilidad como en el caso de Bennett que puedes pegarle a un personaje, a un enemigo y genera esas partículas, vale, tiene un problema muy grave de partículas si es que Woba, en este caso el osito, no le pega a alguien con lo cual pues bueno, cada vez que haga ese soplido pues no va a generar partículas y ahí es donde entra el problema de este personaje básicamente, en fin, bien, vamos a pasar al personaje repito, puede llevar el rol de DPS y ahorita les voy a decir por qué razón puede llevar el rol de DPS e inclusive puede llevar actualmente como se lo usa como un sub DPS haciendo la diferencia que uno va siempre pegando a daño como lo estoy mostrando aquí y el otro pues básicamente solamente entra el Woba, mete el ulti y se va del campo vale, vamos entonces ahora sí a hablar todo lo que necesitamos del personaje bien, antes de continuar con el video chicos quiero dejar algo clarísimo, súper claro es esta guía lago con la intención de instruir a aquellos que todavía no conocen muy bien a Shanglin y quieran aprender un poco más todo el daño, boost, lo que vean aquí no es más que una combinación de personajes y puede aumentar o disminuir el daño de acuerdo a la combinación de personajes a los atributos que yo le haya puesto a las piezas que yo le haya puesto y a la gran parmea de artefactos que yo tenga como armas así que no tomen el daño como tal como una base de lo que puede hacer Shanglin siempre y cuando bueno, recuerden, es un video video de guía, no tiene que ser específicamente su personaje de esa manera vale, puede variar y puede ser otro tipo de personaje de acuerdo a como usted lo quiera armar vale, al final tiene que sacar el mayor provecho pero bueno, vamos a enseñarles cómo armar en ese sentido al personaje bien, bien, hablemos de los talentos de Shanglin en este caso, talentos, digo, habilidades se llaman talentos a todos estos que están aquí pero yo les digo habilidades a los tres únicos tres que siempre vas a estar usando como tal que hay la opción de presionar un botón para que precisamente puedas activar esto tenemos lo que es el ataque normal que se llama Kung Fu pasta vale, que básicamente lo que va a hacer Shanglin es uno, dos, tres, cuatro y cinco cinco ataques, vale, cinco ataques el segundo talento o habilidad de Shanglin va a ser el que se llama ataque de guoba esto que quiere decir que va a invocar a un osito el cual va a tirar, escupir fuego y al finalizar, pues bueno, de tirar ese fuego pues va a dejar un chilito el cual va a aumentar el ataque pero eso se ve modificado por esta otra parte bien, ¿cómo funciona guoba? vale, guoba simplemente viene aquí vamos a poner esto de Shanglin recuerden, yo lo pongo a Shanglin para evitar que me esté dañando y no me cuaje el video el personaje pongo aquí a guoba guoba va a estar pegándole como pueden ver, guoba es el que genera partículas ahí ven las partículas que van llegando miren, ahí están las partículas vale, y me va cargando mi habilidad guoba se va después de haber hecho unos dos o tres ataques y deja ese chilito vale, ese chilito obviamente lo deja cuando tiene una habilidad y bueno, eso es lo que hace en esa habilidad no hay más secretos aparte obviamente de esto que está acá eso es lo que hace la habilidad el daño que hace lo hace a través del ataque ya este que está aquí se supone que es 1500 se hace el 200% de 1500 pues bueno, estaremos hablando de que aproximadamente guoba debería estar haciendo unos 3000 aquí le acaba de bajar la resistencia con lo cual guoba debe estar haciendo un poquito más de lo normal vale, miren, está haciendo 6000 porque obviamente yo le bajé la resistencia vale, pero en teoría debería estar haciendo sin el escudo de Xiangling unos 3000 aproximadamente con el daño que yo tengo dicho esto pasemos al pironado bueno, el pironado es una habilidad que va a permanecer alrededor del personaje ya sea Xiangling o a cualquier otro que esté en su equipo el cual va a estar haciendo daño piro ya, este tornado va a durar unos 2-3 vueltas y con una constelación creo que es la 4 pues va a ser un poquito 2-3 vueltas más bien entonces no se tome mi pironado como el que usted pueda tener al principio del juego con lo cual hay que tomar eso en consideración dicho lo anterior pues simplemente voy a aquí activo la habilidad y esto es el pironado vale, va a estar pegue y pegue a fuego pegue y pegue además de que va a hacer daño en área con lo cual va a ir generando fuego en la zona donde nos encontremos y pues bueno eso es lo que va a hacer como pueden ver aquí está cambiado el personaje voy cambiando y sigue activando el pironado bien, dicho esto eso es lo que hace la habilidad no hay otra historia y no hay que sacarse la guanta de la cabeza para un vas a ver cada uno de los golpes va a ser un daño específico y al final me imagino que el cuarto golpe no sé por qué le dan daño de pironado me imagino que será este o lo que deje en el suelo supongo o el daño final que hará vale, pasemos al siguiente apartado bien chicos pasemos ahora si al apartado de los talentos lo que yo llamo talentos que serían estos tres que están allí abajo empecemos con el nuevo primero que se llama fuego cruzado básicamente el alcance de lanza llama de Woba va a aumentar un 20% que quiere decir esto que la distancia en la cual Woba pega pues básicamente es más amplia con lo cual pues bueno estará llegando más lejos como pueden ver seguirá también contra las ventajas que no mencioné hace rato de Woba es que deja el piso quemado con lo cual si hay hierba o algo pues bueno también es una ventaja para Shangling a la hora de tirar al señorito Woba pero bueno eso se aplica a todos los piros así que no hay tanto problema en cuanto a la siguiente habilidad pues bueno se llama cuidado que pica vale cuando termine el ataque de Woba Woba deja chiles en el lugar donde desaparece obtenga el chile o los chiles toma tu chile lancedot los chiles para aumentar el ataque un 10% vale que quiere decir esto vale pues simplemente lo que va a pasar es que cuando Woba se vaya ahí lo vamos a ver vale ahí deja un chilito aquí está vale en este caso Shangling tiene un ataque de 1.338 vamos a poner el chilito y el ataque bueno porque disminuyó no debió haber aumentado bueno se supone que debió haber aumentado el ataque pero no sé por qué no aumentó bueno a lo mejor se acabó el efecto del chilito vamos a ver si aumenta vamos a hacerlo en este caso con Shangling de 1.582 vamos a ver si logramos aumentarlo un poquito más vale Woba y si te vas Woba vale ahí está el chilito y 1.514 vale con lo cual parece que estamos perdiendo daño pero no sé por qué bueno en fin eso es lo que va a pasar con el Woba vale vamos a obtener el ataque en un 10% me imagino que si no aparece de manera textual como parece ser que es el caso pues bueno se ha de deber a que precisamente el personaje pues o está perdiendo daño por algún lado o tiene algún error el ejercicio el programa o simplemente lo hace de manera escondida aquí está mira tiene 1.446 eso era que es que yo ya tenía meramente el chile metido meramente aunque se escuche así feo 1.217 tiramos aquí a Woba vale y el ataque al parecer es para todos vale tenemos 1.400 recuerden 1.400 vale un 20% de ese daño y vamos a tener 1.514 con lo cual en este caso se ve mejorado el ataque de aquellos personajes que si obviamente tocan el chile y no a todos como pudimos ver en un momento y por último tenemos el efecto que se llama chef de cocina al lograr un plato perfecto en un perdón al lugar a un perfecto en un plato con efectos de ataque hay una probabilidad de 12% de tener el doble de comida que es esto vamos a la cocina para que usted vea que es lo que hace bueno ya que estamos en la cocina pues bueno aquí vamos a explicar lo de la comida guapa besito qué culete tienes señorita shangling perdón este entonces estábamos por aquí entonces vamos a darle aquí vamos a buscar una comida que tenga una espadita vale con lo cual pues nos vamos a poner esto en autococinado vamos a ponerle varios para que obviamente ustedes vean bueno no lo voy a hacer con este porque este está muy jodido muy sencillo puede ser cualquiera de estos vamos a usar con el tentación adeptus que obviamente esta tentación adeptus es mejor pues bueno vamos a darle aquí unos 12 para que salga un efecto y vamos a ver que va a salir uno a un costado como pueden ver salieron los 12 que pedí y salieron dos más que quiere decir estos dos adicionales son del mismo igualito pero son los que te regalas shangling por activarse el efecto si bien es un efecto muy bajo en algunos casos se va a activar como en este y pues bueno es un beneficio extra parece que no es la gran cosa pero para los personajes o personas que tienen personajes a nivel bajo la tentación de adeptus es uno de los recursos bastante valiosos para que usted pueda sacar el mayor provecho a precisamente potenciar el daño de los personajes vale bien pasemos al siguiente verdad como siguiente punto chicos tenemos las constelaciones ya saben que simplemente hay cuatro constelaciones que le sirven a los personajes la otra dos si bien le sirve son para potenciar las habilidades primaria y secundaria lo digo secundaria y la ultimate del personaje vale empecemos crujiente por fuera tierno por dentro vale esto lo que hace es reducir la resistencia piro de los enemigos atacados por goba en un 15% esto que quiere decir que cuando caiga el osito pegue vamos a bajar la resistencia del enemigo vale bien el siguiente el siguiente va a ser aceite y fuego que básicamente hace que el último golpe de ataque este lo hace que Shanglin sea un personaje de DPS pueda ir DPS esta constelación así que ojito con este detalle no muchos sabían eso incluido yo hasta ahorita lo estoy leyendo a pesar de que siempre lo he usado como soporte bueno pues ahí vamos aprendiendo algo más y ustedes también vale el último golpe del ataque normal implica aplica sobre el enemigo un estado de implosión durante dos segundos tras ese tiempo el enemigo explotará infligiendo un 75% de daño piro esto que quiere decir recordemos que Shanglin tiene 5 golpes es decir en el quinto golpe ella va a aplicar un estado de implosión lo cual quiere decir que va a aplicar infligiendo un 75% de daño piro en el área de efecto este 75% me imagino que va de acuerdo al ataque de Shanglin el cual vamos a ver cómo funciona en este momento vale recordemos que Woba baja la defensa aquí Woba baja la defensa cuando le pega ahí le baja la defensa como pudieron ver ahí bajo hizo más daño aquí lo que va a ser 1, 2, 3, 4, 5 ahí mete un golpazo ahí se me murió la muchacha no pasa nada la recuperamos por aquí ponemos a este señorito aquí ponemos a este otro aquí recuperamos aquí y listo vale entonces tenemos 1, 2, 3, 4 boom 5 ahí hizo un ataque como vieron hace un pequeño cortecito 1, 2, 3, 4, 5 y 5 bueno ahí está mira ahí hizo el ataque fuego vale bueno se lo está quemando miren ahí está ahí arriba se está quemando vale vamos a esperar que se le caiga el el efecto al personaje para que precisamente veamos si realmente le pone piro porque debería miren 1, 2, 3, 4 5 vale ahí le debió haber metido piro no se lo metió porque ahí está miren ahí le metió piro parece ser que es en el sexto no está bien la función porque en teoría debe ser en el quinto pero puede ser que como en el efecto número 4 digo en el en el ataque número 4 hace varios pequeños ataques pues puede ser que por eso no lo hace bien tenemos 1, 2, 3, 4 5 vale ahí no lo aplica entonces lo aplica hasta el número 6 o tiene que ser de manera rápida vamos a ver esto es 1, 2, 3, 4 4, 5 ahí lo debe aplicar pero no lo aplicó porque no sé vale entonces esto está bugueado inclusive lo acabo de aprender con ustedes trato de ver que se vea el efecto pero parece ser que no se nota vale vamos a atacar varias veces y si lo aplica o debe aplicar el efecto ahí está el efecto lo aplica pero no específicamente bueno dice que en el golpe 5 pero al parecer hay que dar bastantes golpes con lo cual esta controlación bueno es que esté también bueno puede llegar a funcionar vale y lo queremos llevar como DPS a Shangri estaría bastante bien y eso depende de cada quien yo no la prefiero de ese modo y bueno para llevar la sub DPS perdón antes de ir a la sub DPS que quede bien frito vale esto sube el pironado lo cual es el ultimate va a hacer más daño el ultimate de ahí tenemos lo que es a fuego lento que esta es súper importante esta controlación si queremos que ella sea sub DPS o soporte porque va a aumentar en un 40% la duración del pironado es decir el ultimate va a durar 40% más en el campo es decir si por ejemplo hacía 4, 3 giros o 4 giros pues no va a ser 4 giros nada más ahora va a ser 2 más o 3 más aproximadamente vale con lo cual viene bastante bien porque sigue haciendo más daño de lo normal supongo que ah entonces a eso se refiere cuando dice aquí pironado vale primero va a ser en los primeros 2 golpes 3 golpes va a hacer este daño y en el tercer golpe cuarto, quinto y sexto de los extras va a ser solamente 213 y ya no va a subir más ah perfecto ahora se entiende bastante bien vale perfecto con esta controlación ahí tenemos Wobba Furioso que básicamente va a subir el ataque de Wobba 3 que es esto que está aquí que vemos en color azulito los dos que serían la número 3 y la número 5 y por último tenemos pironado condensado que esto que lo único que va a hacer es que mientras pironado esté activo todos los miembros el equipo tienen un 15% de boño de daño pero esto que quiere decir que Shanglin va perfectamente con un personaje piron y puede aumentar su daño baja resistencia piron con lo cual es un buen soporte específicamente para piron no quiere decir que solamente se puede usar piron pero ya las constelaciones me están diciendo que ella su mejor rol de desempeño es o dps o soporte de un dps piro no es lo único vale recuerden no es lo único repito ahí dice claramente mientras pironado esté activo todos los miembros del equipo obtienen un 15% de bono de daño piro esto la incluye también a Shanglin con lo cual pues el pironado va a hacer más daño bajaba 15% y aumenta 15% recuerden que aquí baja 15% y aquí aumenta 15% con lo cual estamos hablando de un daño aproximadamente no quiero decir que es exacto pero si sumamos las cuentas quito 15 y aumento 15 pues estamos hablando de un 30% aproximadamente si bien no se aplica al mismo rubro porque una es rebajada resistencia en otro aumento de daño pues podemos hacer una ya vamos a hacer una suma ahí a la sac y bueno esta es la parte de Shanglin ahora si pasemos al siguiente partado actualmente chicos en la base de los artefactos hay muchas composiciones la que mayormente se está usando a día de hoy es el conjunto del emblema del destino esto debido a que como ya les comenté al principio Shanglin tiene un problema de recarga de energía porque Woba a veces bueno se los voy a mostrar para que ustedes me entiendan vale vale si Woba se queda aquí y yo me quedo peleando acá pongámoslo así vale porque llega a pasar Woba no va a meter ese daño con lo cual no va a ser recarga de energía entonces necesita de otro personaje el cual pues bueno le genere una recarga de energía a Shanglin usualmente suele ser Bennett u otro personaje con el cual lo quieran mezclar para hacer bastante más daño dicho esto se le pone el set de emblema del destino esto porque se usa a Shanglin como su DPS con lo cual le aumentamos su recarga de energía para que recoja menor cantidad de partículas y aumente la cantidad de energía que suba es decir la cantidad de veces que Woba tenga que pegar para que recargue más rápido su ultimate recuerden que Shanglin es un personaje en el cual su ultimate pide de costo 80 de recarga de energía con lo cual es bastante complicado recargarla si bueno no va acompañado con un personaje de recarga de energía entonces para corregir ese error este set ha venido a una última actualización una de las últimas actualizaciones y ha pues bueno ayudado bastante a Shanglin esto que quiere decir este set lo que potencia es la recarga de energía y que esa recarga de energía se convierta en un aumento del 75% de daño en la ultimate de por si recordemos Shanglin es un personaje que baja resistencia piro aumenta daño piro y el pironado o su ultimate es una habilidad que hace mucho daño piro en área con lo cual lo estamos potenciando hasta 75% más de acuerdo a la recarga de energía que le pongamos que para ese 75 tendrías que tener 700 de recarga 700 tendrías que tener 300 de recarga de energía como pueden ver mi Shanglin no tiene esa cantidad de recarga de energía pero si que tiene 200 con lo cual estamos hablando de entre un 40 a un 50% más de daño del pironado que es lo que acaban de ver recuerdan que les dije que aproximadamente tendría que tener Shanglin un 300 unos 3000 de daño pues bueno se debe a esa razón y a otras cuestiones como que va el doble piro aumenta 15% de daño etcétera vale pero aproximadamente es el daño que debe de aumentar Shanglin debido a este set es el único set que le puedo colocar a mi Shanglin no lo único que si tienen que tener cuidado es que Shanglin debe estar entre 180 y 200 de recarga de energía si le pueden poner más perfecto y debería tener como mínimo 50 de probabilidad crítica y lo más que puedan ponerle daño crítico en esta build repito puede ser como soporte en este caso debido a la recarga de energía es necesario que lleve 217 recarga de energía porque es algo que me preguntan todo el tiempo no puede ir a full dps y poner un soporte como ven con bastante recarga de energía y que él sea el que recargue a Shanglin además de que obviamente Shanglin va a estar metiendo fuego con su segunda pasiva con su segunda constelación con lo cual podríamos poner una Shanglin aquí con 200 de 200 200 250 de daño crítico y ponerle un 70 aquí de problema crítico obviamente con artefactos muy 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 perfectos pero con 200 de daño crítico y 50 de problema crítico va a super flying y haría suficiente daño como dps repito una cosa es dps y otra cosa soporte y sub dps en este caso este conjunto que yo estoy usando es precisamente porque solamente tiro pero el goba tiro el ultimate y Shanglin se va para el cielo es decir no vuelve a aparecer hasta la siguiente rotación y otros conjuntos de artefactos podría yo usar en mi Shanglin bueno de los artefactos que hay podemos usar si queremos potenciar el ultimate anteriormente se usaba dos piezas perdón dos piezas de ritual de nobleza y dos piezas de gladiador esto para que para que potenciaras el ultimate y el ataque máximo del personaje o podrían ser dos piezas de gladiador y dos piezas de donde está bruja carmesí para que para potenciar todo el daño de fuego esto debido considero que es la mejor porque pues bueno vas a aumentar el daño de Shanglin al máximo si bien con la constelación número 2 ya podría usar bruja carmesí en llamas no va a sacarle el mayor provecho debido a que tendría que pegar tres veces seguidas en menos de 10 segundos a ver de que no no puede en menos de 10 segundos si no me recuerdo vale para sacarle el máximo provecho tendría que pegar tres veces seguidas con lo cual es un poquito complicado si se puede lograr hacer con el pironado en las habilidades puede lograr hacerlo perfectamente con lo cual bruja carmesí también es otra opción para mejorar siempre y cuando vayas a llevar a Shanglin DPS lo cual pues bueno casi la mayoría no lo usa y lo usa como sub DPS por eso les decía el primer set otro de los sets que si bien no aparece aquí y no es común verla con ello puede inclusive llevar full nobleza es decir todo el set nobleza si es que no tienes en tu equipo un personaje que ya lo lleve como pudiera ser en este caso con lo cual pues bueno potencia todo el equipo si bien va a perder un poquito de daño pero va a potenciar a todo el equipo vale por otra parte podríamos decir también si no lo he dicho ya en este momento podríamos poner dos piezas como ya dije del final del gladiador para aumentar el ataque si es que no tenemos todo el set completo de uno u otro de los sets y poner dos piezas de bruja carmesí con lo cual tendríamos teníamos 15% de daño piro y 18% de daño de fuego o también si no queremos sacar porque es muy complicado estamos empezando el juego y no podemos sacar piezas de final del gladiador tan seguido como en este caso que yo si tengo un madrero bueno podemos optar por el set que se llama shimenawa o reminiscencia vale el cual con dos piezas de él pues también me da ese 18% de ataque con lo cual serían dos piezas de reminiscencia dos piezas de gladiador perdón dos piezas de reminiscencia dos piezas de nobleza o dos piezas de reminiscencia y dos piezas de bruja carmesí vale con lo cual pues bueno ya estaríamos haciendo las mismas combinaciones y teniendo variedad artefactos si hay algún set nuevo que salga futuro pues bueno ya agregaremos alguna parte donde hagamos una nueva actualización de este personaje o me lo puede dejar allá abajito en los comentarios o en algunos de los directos me puede preguntar lo mando esta guía y si no aparece en esta guía con mucho gusto yo se los respondo en cualquier directo así que pasemos al siguiente apartado actualmente chicos hay muchas armas que puede llevar Shangling anteriormente esta era una de las mejores armas que podía llevar que era la del pase de batalla actualmente también puede llevar la lanza de favonius puede llevar la captura e inclusive alguna que otra arma en composiciones distintas como puede hacer la perdición del dragón que no es común que la lleve pero bueno alguna gente o algunas personas o algunos creadores de contenido la recomiendan yo no la recomiendo puesto que a menos que vayas a llevar un equipo full maestría entonces si le podrás sacar el mayor provecho a esto si bien aquí te da aumento de daño piro con lo cual compensa el poco daño que tiene acá o lo de la maestría pues bueno no considero que sea tan 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 relevante puesto que no lo he probado tampoco puedo decir que me la sé de tos a tos bueno les voy a presentar en pantalla algunas armas que realmente pueden sacar el medio provecho a Shangling además de las que ya les mostré aquí vale vamos para allá bien como pueden ver en pantalla hay un montón de variedades de lanzas pero las que más le sacarían el partido a Shangling son la luz del cegador la cual pues obviamente me va a dar recarga de energía y hablamos del set de un emblema el cual da recarga energía da mucho ataque encima potencia lo que es el ataque 28% aumenta más el ataque y la recarga de energía tras usar la vida definitiva la recarga de energía aumento en 30% para todo el tiempo está bastante bien para funcionar también si por alguno de ustedes no sabe que la púa celestial se puede usar en Shangling también se puede usar recuerden que Shangling ya les dije tiene el problema de recarga de energía con lo cual pues bueno esta arma tiene mucho ataque y también tiene mucha recarga de energía dos de los factores que le sirven bastante a Shangling además aumenta la probabilidad crítica aumenta hace una hoja de vacío la cual da un 40% de daño de ataque y está bastante bien en ese sentido vale de ahí tenemos armas más free to play es decir como la lanza que esta ya tengo un video por ahí se los puedo dejar en la parte de arriba sobre cómo conseguir la captura esta quiere que tú la tienes que hacer a través de un evento que hay en el juego que es permanente donde vas pescando tanto en Inazuma como en cómo se llama como en Liyue como en Monster tienes que conseguir aproximadamente mil pescados de los cuales te van a pedir cierto pescado especial que aparece en unos barcos inundados donde está lleno de elemento electro en Inazuma que lo necesitas y son muy poquitos y salen cada 4 o 5 días con lo cual es un poquito complicado conseguir la captura pero bueno si no tienes aval y tienes esta arma pues bueno se la puedes poner también a Shangling y le viene bastante bien da recarga de energía y a un ataque de 510 que viene bastante bien de hecho yo lo uso mucho con mi Val y está bastante bien te aumenta la habilidad perdón te aumenta en 16% el daño de la habilidad definitiva y en un 6% la probabilidad crítica en nivel bajo pero como es un arma que puedes sacar al máximo pues pescando pues te va a dar un 32% de daño de habilidad definitiva que es bastante si no lo parece pero es bastante y un 12% de probabilidad crítica lo cual también es bastante alto si por ejemplo no tenemos esa y queremos un arma más cercana podemos usar el arma esta que se llama prototipo estelar da daño y probablemente aquí da también un efecto que les puede usar una habilidad alimentar aumenta el daño de ataques normales y cargado un 8% esta arma solamente la recetaría si realmente fueras a llevar a Shangling como un DPS porque aumenta los ataques normales y son los que hace Shang con lo cual y aparte los cargados esto no considero que sea la mejor arma pero bueno es una de las que recomiendan si no tienes alguna de las otras pero la captura ya es fácil de conseguir y por último la lanza de pavonius no la dejen por fuera la lanza de pavonius yo lo he usado y en R5 es decir refinamiento 5 es un arma bastante decente nos va a recargar energía y ataque vale además de que puede darnos cuando ocurre un golpe crítico nos va a regalar 6 partículas de energía blanca esta quiere decir que va a ser una partícula neutral para todos los personajes y en R5 cada vez que ocurre un daño crítico o un golpe crítico pues bueno nos va a regalar esas partículas si tu personaje tiene una probabilidad por ejemplo el 100% de probabilidad crítica pues siempre va a estar sacando esas partículas pos 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 6 partículas con lo cual está bastante bien para llevar la dps y cargar rápidamente su ultimate pero obviamente no lo vamos a usar dps también se puede usar como sub dps además ya les dije hace un momento que si bien no tienen alguna de esas y tienen el dinero y se pueden dar el lujo de comprar el arma del lanza del duelo pues les va a ayudar con la probabilidad va a hacer más daño a los enemigos cuando haya más de dos enemigos y cuando haya menos pues obviamente también va a aumentar su daño de acuerdo al rango de refinamiento en este caso la de rango 1 yo tengo aquí la otra de 3 y próximamente les voy a traer la de rango 5 perdón 4 y 5 y bueno si no tienen esas pues bueno y les salió la perdición del dragón pues se deben seguirla mejorando y con ello pues bueno también pueden hacer una buena shangling esto debido a que en la parte de abajo tiene aquí que aumenta 20% el daño contra los enemigos afectados por hidro y piro que obviamente shangling casi siempre va a estar con este tipo de composiciones piro, hidro o crío para sacar el mayor potencial del personaje en las reacciones pero eso ya es otro tema para el que hablar estas son las armas chicos que pueden usar shangling y posiblemente algunas futuras que vengan y otras que haya no les pongo la cruz de kitain porque si bien aumentan un 6% el daño infligido por la habilidad elemental a realizar dicha habilidad pues obviamente va a perder 3 energía va a aumentar recarga de energía está bien para la recarga de energía pero el problema con shangling repito es el guoba si el guoba pudiera reubicarse como el pajarito de fischer pues sería bastante bien la cruz de kitain pero no pasa eso con lo cual tienes menos posibilidades de infligir ese 6% o inclusive 10, 12, 15% que le pongan al refinar esta arma con lo cual no la veo muy bien para él solamente las que mencioné así que chicos pues esto es lo que hay de en cuanto a armas y pasemos al siguiente apartado de shangling bien chicos llegamos al apartado de los equipos y al parecer el shangling también le sucede algo similar a otros personajes de 4 estrellas que son muy buenos como puedan ser Bennett como pueda ser shinkyu como pueda ser inclusive tartarle a otros personajes vale o shangling que también está en este sentido con que equipo funciona mejor shangling bueno los dos equipos que yo he usado y que funciona de maravilla es el equipo este que están viendo en pantalla que es ganjus shangling Bennett y shangling siendo que shangling te deja poner el escudo shangling pues obviamente hace el pironado Bennett hace el aumento de daño y ganjus pues básicamente va a hacer los daños cargados basados en la defensa que obviamente shangling bueno de ofensa basada en la vida de shangling que va a aguantar el daño en su escudo tenemos también este equipo que es bastante premium lo único que aquí hay que tener cuidado porque si bien no he probado este equipo he probado a los personajes de manera suelta con lo cual pegan bastante bien el problema aquí es que este equipo estoy seguro que lleva a este señorito que está aquí lo lleva con constelación 6 para que para que shangling saque el mayor provecho de los ataques tipo piro recuerden que cada 5 genera piro pero siguen siendo los otros 4 siguen siendo ataque básico con lo cual no es de fuego con lo cual hay que tener ojito con ello vale si bien la doble consonancia viene bastante bien por ser de piro pues bueno ahí está la situación este de acá sacados para bajar resistencia de la rosaria pues obviamente para ser derretido con lo cual viene playin porque precisamente ya aumenta la probabilidad crítica con lo cual también le viene bien a shang bien otro de los equipos que se conoce muy comúnmente para shangling es el bational porque precisamente permite la combinación de electro que es una de las combinaciones mucho muy muy agresivas esto debido a que raiden al poner su habilidad secundaria pues genera una parte de arriba una parte de atrás de los personajes genera una especie de ojo el cual hace cortes cada tanto que hacen un ataque ya sea elemental o ataque a los personajes con lo cual hace un elemental de tipo electro con lo cual hace reacción con piro con lo cual hace explosión también llevamos a electro con agua que en este caso es un chico con lo cual hace electrocutado con lo cual el personaje está así mientras está explotando y no vuelan tan lejos con lo cual está bastante bien la combinación y es muy conocida por último tenemos una combinación más free to play si bien todos me dirán bueno porque pusiste Amber ahí bueno si no tienes otros personajes pero que hacen una combinación que eres nivel bajo pues bueno puedes llevar a Amber para hacer su habilidad Amber recarga muy rápido a recargar energía le da la doble consonancia Shangling y la tienes en el equipo nada más como relleno como poner un daño extra no que vaya a ser de mucho daño obviamente tomen en cuenta por si alguno no lo ha leído y algunos piensan que Amber es una mierda literalmente algunos lo piensan pues no se les olvide que en su constelación número 6 ella va a generar velocidad de movimiento y va a aumentar el ataque de los personajes un 10% además de que en las otras habilidades que bueno esto no habla de no tengo por qué hablar de ella pero bueno en sus otras constelaciones también le da otros beneficios con lo cual la vuelve bastante buena y ya no hablemos de que su ultimate se puede activar cada cierto tempo al nivel de Shangling en este sentido de cada 40 perdón cada 40 de energía va a poder estar activando su ultimate con lo cual está bastante bien va a poder incrementar el daño del personaje con el cual está acompañando Barbara si bien hace mucho tiempo solamente llevaba el set de curación actualmente ya le podemos meter y lo he mostrado en el abismo le podemos meter el set nuevo de Perla Oceánica con lo cual mete 33, 34, 35 de daño digamos blanco y además va a curar un montón con lo cual tiene beneficioso para que tengas un equipo además de que puede hacer reacciones con su habilidad giratoria con la habilidad giratoria de Shangling con la habilidad giratoria de Kaella es uno de los equipos más sencillos si bien aquí me falta un equipo por armar que sería probablemente uno de los que más se conoce que va muy bien con Shangling que en este caso sería este que está aquí este que está aquí y el de Bennett donde está Bennett Bennett ya estos de aquí siendo que Tartaglia va a ir adelante Shangling va a hacer el mayor daño al ver que Tartaglia va a meter los de agua Shangling va a meter el fuego baja la resistencia aumenta daño y va bastante flying o inclusive también podemos hacer otro equipo un poquito más pues no especial sino complicarete donde podemos poner en vez de a Tartaglia podemos poner a esta bajamos a este aquí y ponemos perdón a esta muchachota de aquí o a otro personaje que no cure tanto para mantener ajustado bastante bien o si quiero irme más al extremo puedo también optar por quitar perdón por quitar ahí donde está por quitar a Bennett poner a Shangling poner a Ningguan si quiero o algún otro personaje creo que me beneficie como albedo y también puede llegar a funcionar bastante bien o inclusive puedo hacer la combinación esta que está aquí y poner a Chinkyu y también iría bastante estas son las combinaciones chicos que funcionan con Shangling espero que les sirva y pasemos al siguiente apartado si hay alguna otra que usted ha probado y le ha ido muy bien me lo puede dejar abajito en la cajita de los comentarios con mucho gusto si quiere lo comentamos en algún directo vamos al siguiente apartado bien chicos os voy a mostrar un team bastante bueno hay otros como ya dije que pueden funcionar pero en este caso yo quiero mostrarles este team si bien no es el mejor y no va a sacar los mayores resultados solamente quiero que vean cómo funciona Shangling para aquellos que tienen dudas de cómo funciona además de la parte de aquí arriba les voy a dejar por ahí mis guías de nivel bajo y nivel 1 a 45 con lo cual usted puede ver cómo conseguir este personaje si realmente le interesa conseguirlo lo más rápidamente posible vamos a ponernos muteados por aquí para que usted vea cómo funciona el personaje para que usted vea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como conclusión chicos, está bastante bien el personaje, da mucho ataque, da mucho soporte, sobre todo con el pironado. Hay mucha variación a gusto del personaje, con lo cual lo vuelve multidisciplinar, multijugable, multiusos, multigustos y en general da mucha utilidad. Es uno de los mejores personajes del juego, si bien no me agrada a mi como tal personaje, lo subí muy muy tarde, me ha ayudado bastante, eso no lo puedo negar, con lo cual le doy una bastante buena puntuación. Y todos deberían tener por lo menos una Shangling, aunque sea a nivel bajito, para que le soporte algún equipo o les apoye en el abismo. Así que chicos, yo me despido por aquí, muchísimas gracias por haber venido, un abrazote, esa es mi conclusión. Saquen a Shangling, consiganla, súbanla, vale la pena. Nos vemos hasta el próximo video y si les ha gustado, muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí. Suscríbanse, comenten, comparten, ya saben lo de siempre y gracias de todo corazón. Salven a una princesa, échenle muchas ganas a estudio y nos vemos hasta la próxima. Bye. Música Música